qué tal trans fans este es trooper y hoy les traigo un vídeo pues un poco un vídeo especial como un tanto corto y pues estas figuras ya las conocemos ya les hice revisión pero no vamos a hablar de estas figuras este sino de unas unos accesorios que me acaban de llegar y los cuales voy a compartir con ustedes este algo estos fueron traídos por un encargo y también hay unos para mí vamos a comenzar con estas pequeñas armas estas armas espero que no se me caigan ya se me cayeron estas armas este son de cliff jumper animated animated de cliff jumper de transformers prime este son dos estas son de shapeways ya lo ya por ahí por facebook ya los ya poste unas fotos este debo decir que me quedé gratamente satisfecho me quedé muy satisfecho el material se siente áspero no se siente liso y pues esto debe ser precisamente por el método de impresión que utilizan en shapeways quiero también agradecer a y cómo se llama no recuerdo cómo se llama el diseñador este voy a poner su nombre por aquí no recuerdo cómo se llama bueno su seudónimo y pues aprecio el trabajo que hizo de estas armas que le quedaron muy bien vamos vamos a desensamblar las porque por lo visto vienen estas en unas como se llaman como están hechas en un solo molde vienen unidas y son dos pequeñas armas aquí vamos a con cuidado vamos a cortar y se siente que el plástico es flexible no tanto como el que usan las puntas de los transformers no los picos que utilizan las figuras de transformers se siente bastante sólido el plástico debo decir que ahí se siente que digo hay un pequeño una resistencia vaya y pienso que están bastante bastante bien está muy bien en material al siempre tacto parece que se van a desbaratar por la textura que se siente rugosa pero ya ahorita que lo corte se siente bastante sólido el plástico y creo que creo que es bastante duradero vamos a ponerle las armas aquí wow ahí está miren lo único que me va a faltar pues obviamente es pintarlas pero ahorita como es la primicia para que me acompañen ustedes ponerle estas pequeñas armas ahí está esto era lo que le faltaba a este clip jumper unas buenas armas como lo vimos en en la serie y pues al no tener al clip jumper first edition a la versión normal pues en su ausencia tenemos estas dos pequeñas armas que están bastante bastante bien vamos a poner óptimos de este lado en lo que vemos el protagonismo de clip jumper con sus armas que están muy 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 bien estoy pensando pues traer accesorios de este tipo al garage y pues va a ser va a ser va a ser en todo va a ser basado en cuánta gente se interesa en estos accesorios vamos a verlo de cerca a ver si no se pone borroso el asunto están muy padres están muy bonitas tienen detalle de ahí se puede ver ya nada más una pinta una lijada para que se para que no se vea rugosa y con aerógrafo o pintura en brocha digo se pueden hacer buenos trabajos con brocha que quedan bastante bastante bien estoy muy satisfecho con esta adquisición y este creo que algunos otros les va a interesar tener estas armas para sus clip jumper no se me hicieron caras el único caro pues fue bueno no fue no fue que fue caro el envío por la cantidad de de accesorios que se traje que se trajeron pero si se traen en bonche pueden bajar muchísimo los precios de producción como lo ven están tan muy bonitas la verdad este se la recomiendo si les interesa pues el garage de trooper estará abierto a sus peticiones y pues estoy muy satisfecho con esto nuevamente vamos a poner a clip jumper por acá les voy a mostrar la cabeza de optimus de beast hunters está pues todavía está unida a la base como se pueden dar cuenta la pedí en color rojo porque creo que me va a ser más difícil si la pedí en otro color me iba a ser más difícil este empatar el color rojo del optimus aunque aquí se puede ver claramente que es un poco más este oscuro al menos la la versión este de tacara enfoca cosa ahí está se pueden dar cuenta que es más clara la versión de bueno en la cabeza está yo creo que esta cabeza le va a quedar mejor al optimus de hasbro tiene más definición las armas que esta cabeza no sé si sea el mismo molde en modelo quiero decir tiene más definición el otro pero se va a saber al final de cuentas cuando ya esté pintada otra que está muy bonita es esta arma ya saben qué arma es este tiene muy buena definición y cheque nada más el detalle chequen nada más el detalle inclusive tiene estas no sé cómo son como soportes que son delgados y el mismo afortunadamente el plástico es suficientemente flexible para que no se rompan están muy bien cheque nada más el detallazo que se aventó este cuate en dice en el diseño está excelente miren nada más está excelente inclusive ahí adentro se puede ver todavía más detalle los cañones los cañones por esta parte están unidos pero por aquí enfrente se alcanza se alcanza se alcanzan a ver que están separados se dan cuenta muy buenas impresiones que hacen estos cuates es muy muy buenas este y pues aquí lo malo va a ser que la manivela o el poste que nos permite ponerla en la mano de óptimos está un poquito grande no quiero forzarlo porque esta arma no es mía esta la mandamos a encargar para un cuate trans fan y pero si alcancé a ponerla un poquito aquí en la mano y lo voy a hacer con mucho cuidado porque no quiero endrogarme y no 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 va a entrar toda así que pues este fernando vas a tener que darle una pequeña lijada para que entre con más facilidad y con cuidado obviamente porque aquí el diseño tal vez si le falló un poco a al cuate que lo diseño la base si se dan cuenta de aquí pues está un poco delgado al parecer el material es suficientemente resistente como para que no se rompan a la primera y vamos a dejarlo solo hasta ahí así que podemos ver a óptimos con su gatling gun que se ve wow ahora si quien quien se le va a poner en frente para los catorros optimus no creo que no creo que nadie quiera hacerlo miren nomás como la ven de lujo a poco no la verdad es que se ve muy 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 bien y podemos ponerlo podemos poner a óptimos aquí en pleno en pleno vuelo como suele hacerlo en en la serie como ya lo vimos no de que como ya lo vimos volar dando este gatlingonazos buenos disparos con su arma está a todo a todo dar como la ven envidia envidia de la buena mi querido fernando este te lo vamos a mandar a la brevedad posible lo antes posible y pues ya te dedicarás a darle una pintadita y nos vas a decir cómo te quedó bueno pues gracias este fue trooper y estos fueron impresiones de shapeways para nuestros transformers que tanto queremos gracias nos vemos a la próxima bye y Gracias por ver el video.